Y la otra cuestión que queríamos comentar tiene que ver con la ruptura de las negociaciones sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial. Y creemos que hay que decir la verdad. La verdad es que la razón del bloqueo a la renovación del gobierno de los jueces no se llama Unidas Podemos, ni tan siquiera Bildu o Esquerra Republicana. Se llama Casolezo, Casopúnica, Casokitchen o Bárcenas tirando de la manta. Para el Partido Popular es una cuestión de supervivencia seguir controlando, seguir secuestrando al gobierno de los jueces. Lo dijo ya en su día el senador Cossido y ahora lo están poniendo en práctica. Nosotros consideramos que esto no es un conflicto entre el Partido Popular y Unidas Podemos, ni tan siquiera entre el Partido Popular y el gobierno, sino que esto es un conflicto entre el Partido Popular y la democracia. Un conflicto entre el Partido Popular y el Congreso, que es la sede de la soberanía popular. Y por eso nos preocupa que el Partido Popular siga atentando al mandato de las urnas y al mandato de la Constitución. Parece que el Partido Popular quiere trasladar su sede de Génova a la sede del Consejo del Poder Judicial. Génova a la sede del Consejo del Poder Judicial.